Rodrigo Prieto, el mexicano que podría ganar un Oscar. A pocos días de la siguiente entrega de premios Oscar, presentamos un poco de la vida del reconocido cineasta Rodrigo Prieto, para que conozcas quién es el único mexicano nominado este 2024. El famoso fotógrafo es un hombre de casi 60 años que nació en el año de 1965, proveniente de padre mexicano y madre estadounidense, viviendo su infancia entre ambos países, pues para ambos padres era importante que sintiera conexión con todas sus raíces. Aunque sus progenitores nada tienen que ver con la industria del cine, Rodrigo desde muy joven desarrolló una pasión por este arte. Ya había sido nominado al Oscar en otras ocasiones, ya que su estilo visual, aunque es particular, siempre logra adaptarse a las necesidades de cada director y cada película. Lo anterior puede corroborarse con los dos trabajos que le destacan este año, Barbie y Los asesinos de la luna. Una vez que se graduó, comenzó su carrera trabajando en publicidad televisiva, la cual fue su salto y punto para encontrarse con dos de los directores más famosos y consagrados de la industria, Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, quienes lo invitaron a trabajar en Solo con tu pareja en el año de 1991, tras lo que llamó la atención de Alejandro Gómez Iñarritu, quien en el 2003 lo contrató para el filme 21 gramos. Pero aunque ambas películas fueron consideradas un éxito y puso su nombre en el mapa de otros grandes productores y directores del cine, la realidad es que no fue hasta el año 2005 cuando se consagró dentro de Hollywood gracias al filme de Amores Perros. En el mismo año 2005, además de su éxito rotundo en Amores Perros, contó con su primera nominación al galardón antes mencionado gracias a la película Brokeback Mountain, el cual lamentablemente no ganó, repitiéndose la historia de ser nominado y perder con los filmes de Silence del año 2017 y El Irlandés en el 2019, ambas dirigidas por el reconocido Martin Scorsese. Por otro lado, también ha tenido cuatro nominaciones al BAFTA y ha ganado hasta el momento cinco premios Ariel, a los cuales se les podría sumar el Oscar este 2024.